gracias buenas tardes en el día de hoy los mocanos celebran el día de nuestra señora del rosario el amor que los mocanos expresan por esta vocación de la virgen pasa de generación en generación según lo explica el historiador mariano de jesús garcía la imagen del rosario y su capilla a lo que hoy es moca al territorio se le llamó nuestra nuestra señora de rosario de moca la feligresía se integra con devoción al novenario en honor a su patrona les invito a participar y a unirnos al amor a la madre que está en el corazón de todos nosotros mientras que el ayuntamiento del municipio declaró festivo a partir del mediodía de hoy hasta el momento es la información que manejo regreso al set de noticias con ustedes en moca provincia espayat miguel ángel arroyo